Por eso, buenas noches. Es súper lindo tenerte, gracias por tu tiempo y por acceder a dar esta entrevista. Esta charla es importantísima. El título es fantástico, el pan nuestro en la cuarentena. Y me parece que es, miren, hasta ha traído el pan. Se ha vuelto panadero el José. Como tú sabes, estoy invitando a personas que están trabajando activamente en diferentes campos. Y tú eres una persona que admiro muchísimo. Sé que estás haciendo un trabajo fantástico en terapias con tus alumnos. Y gracias, gracias. Estamos aquí abiertos a aprender de todo lo que tengas que decirnos. Bien, empecemos por el título. ¿Por qué el pan nuestro de la cuarentena? Pues la mayoría de las personas, no voy a decir todos, es interesante ser precisos con algunos términos, ¿verdad? No todos comen pan, pero sí la mayoría. Y viene a denominarse el pan nuestro de cada día. O sea que la mayoría estamos siempre ingiriendo un pancito. Sea dietético, sea el normal, la marraquetita paseña, etc. Entonces, el título lo habíamos pensado como una analogía. Así como todos los días, la mayoría de las personas se alimentan con un pan, nosotros a través de la comunicación hacemos una interacción con el pan, que es esto del pan. Dentro de lo que se conoce, la psicología del análisis transaccional, Eric Bern es el que sostiene esta teoría, él nos habla que existen unos yo o estados o egos de la persona que se denominan pan. De ahí el pan nuestro de la cuarentena, pan. Y estos elementos del ego son el padre, el adulto y el niño. Por lo tanto, tú, yo, nosotros nos caracterizamos, ya, de alguna manera, en la comunicación con unos tonos de voz. Ahora, es importante algunos gráficos, y aquí les voy a mostrar cómo el tecno personalidad, que viene de la palabra persona, miren qué interesante, viene del latín personare. ¿Y qué es esto del per sonare? Si ustedes se dedican un ratito a hacer una mirada, el per y luego el sonar, sonar. Entonces, ¿qué había sido esto? Que en la antigüedad, tanto griegos como romanos usaban mucho las máscaras, y por la máscara sonaba la voz. Por lo tanto, persona es el que tiene voz. Y ahí podríamos detenernos un rato y preguntarnos, cuando estoy en un evento, expreso mi voz, hay gente que hace este lenguaje de cuerpo. Oye, pregúntale, o con el otro codo, dile. Y el otro le dice, ¿y por qué no preguntas vos, o por qué no le dices tú? Entonces, el individuo no tiene voz, no expresa su voz. Por lo tanto, qué interesante, no hay personalidad que se expresa. De ahí que me interesa rescatar el tecno personare, sonar a través de la máscara, ¿qué está sonando? O sea, tú y yo todos somos unos enmascarados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo expresamos nuestra voz? De ahí, este instrumento interesante de la psicología, del análisis transaccional de Eric Verne, que nos dice qué ego se está presentando ahí. El ego padre, el ego adulto o el ego niño. Y aquí podríamos ver que esos tonos de voz, cuando interactúa un hombre con una mujer, ya, ¿cómo está expresando el tono de voz? Si nos detenemos un ratito, no hace falta pensar en el padre biológico. Puede ser un niño, un adolescente, un enamorado, un jefe, un conductor de un bus, que está haciendo de tono de voz padre. ¿Y cómo se caracteriza el tono de voz padre? Grita, impone, ¿sí? Es autoritario, siempre cree que tiene la razón al expresar su tono de voz. Por el contrario, de este extremo del padre, nos vamos al niño. El niño se muestra más inseguro, dubitativo, miedoso. Y el adulto, más bien, tiene un tono de voz equilibrado, ¿sí? Un tono de voz asertivo, un tono de voz que consulta, como lo que estamos haciendo en esta interacción contigo, las preguntas que tú vayas a ver y que me las revitas, ¿verdad? Entonces, es importante que uno se ubique qué tono de voz emplea a la hora cada día de interactuar con el otro. Por lo tanto, el PAN está presente todos los días y viene a ser un PAN nuestro en esta cuarentena que nos ayuda a mirarnos. Yo estaba atendiendo personas haciendo terapia y se da dos, tres elementos que están preocupando a nivel, diría, mundial. Uno, que nuestra voz se eleva en este tiempo, como que muestra unas sombras, como diría Carl Jung, que están dentro de nosotros, que salen, que afloran. Por ejemplo, la agresividad es producto de frustraciones o de traumas. Y en este tiempo novedoso, muchas frustraciones y traumas que estaban distraídas en el hacer, 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 y hoy nos toca un nuevo tiempo de calma ya o empapichini, como decimos en quecha, calmate, lánzame en alemán, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, en este tiempo de tranquilidad, supuesta, de no mucho hacer, empiezan a aflorar cosas que estaban dormidas. Y la violencia es uno de los temas que ha salido con mucha fuerza. La depresión son otro de los aspectos que se van presentando y que este pan nos puede ayudar a bajar el volumen, a quitar ese tipo de situaciones. Así como hay los tonos de voz que nos muestran padre, adulto o niño, pues también en la interacción que hacemos con las personas está cómo respondo a lo que el otro me pregunta. Y existen tres tipos de respuestas, las conocidas como complementarias, cruzadas o bien cochabaminas, irónicas, con un término no muy conocido, o ulteriores, ¿sí? Esas son las tres formas de responder. Se ha descubierto que el hemisferio izquierdo del cerebro agarra más conceptos y el derecho, que es holístico, integral, agarra más ejemplos. Por eso el maestro de los maestros, que es Jesucristo, pues hablaba mucho con ejemplos, las conocidas parábolas, ¿verdad? Los grandes como Platón, la alegoría de la carroza, la alegoría de la caverna. Y así tenemos muchos grandes personajes que hablan con alegorías, comparaciones, ejemplos. Bueno, entonces me gustaría dar algunos ejemplos respecto primero a los tonos de voz. ¿Qué les parece si hacemos una interacción de dos personas? ¿Ya? Suelo dar un ejemplo que algunos que ya han escuchado, sean mis estudiantes en universidad o en talleres que doy dentro de las empresas en recursos humanos, el tema de la comunicación. Doy un ejemplo que es muy típico, hasta dos, uno colegial, educativo y uno, pues, de la vida real. Imagínense un borrachito llega a la casa, ¿no? Y empieza a gritar, por decir, ¡Gabriela, ¿dónde está la comida? He llegado de una vez, atiendan al hombre de la casa! Y empieza con ese tono de voz exacerbado, con tono de voz prepotente, gritando como tono de voz llamado padre. Y la otra sale y le responde como padre, ¡Sos desgraciados, son horas de llegar! Y encima que te tiras la plata, ¿no? Cuando estábamos fuera de la cuarentena por hablar, aunque en algunos barrios siguen haciendo jorlorio, ¿verdad? Entonces, está respondiendo en un tono de voz padre. O el hermano mayor a cargo del hermano menor, que llega tarde y le dice, ¡Joaquín, ¿por qué llegas tarde? ¡Me has preocupado y no contestas al teléfono! ¡Y tú quién eres para llamarme la atención! ¿Acaso eres mi padre? Se está dando un tono de voz, padre, padre. Ahí no hay una comunicación, ¿cómo diríamos? Voz equilibrada, correcta, muy conocida con el término de asertiva. O volviendo al borrachito, habla como padre, ¿no? ¡Gabriel, a la comida! ¿Dónde están? Y la otra responde como niño. Esto, dice Eric Verne, se llaman transacciones, ¿ya? Es la transacción que estoy haciendo. Y responde como niño, ¡Ya, papito, ahorita te voy a dar de comer! ¡No metas bulla, no despiertes a los niños, ya! O el hermano, que gritó como padre, y el otro le responde, no como padre, como niño. ¡Ay, vas a disculparse! ¡Pinchó la llanta de la movilidad en la que veníamos! ¡No va a volver a ocurrir! ¡Ay, está hablando como niño! Otra interacción podría ser niño-niño. ¡Oye, nos chacharemos! ¡No, y si nos pescan, mejor no! Entonces, ese tipo de situaciones hacen que las personas, todos los días, al interactuar, no están conscientes, estén presentes ahí, con su tono de voz, y nos dejamos llevar, como diríamos, en dibujo libre, en piloto automático. Y esto nos causa problemas a la hora de conversar. Por eso les invito a que seamos presentes, a ver, ¿cómo es mi tono de voz? Yo, una época que conocí esto, primer año de universidad, me encantó, y cuando estaba casado, ¿ya? Interactuábamos con esto. Mis hijos hoy ya tienen 30 años, 28, o sea, que ya son mayores, y nos ayudábamos. Tu tono de voz, tu tono de voz, y nos autocorregían. A eso, yo quisiera mostrarles qué importante es el tipo de respuesta que doy. A ver, quisiera que, Eli, me ayudes, te voy a dar un libreto, y tú vas a repetir el libreto, de tal manera que la gente vaya comprendiendo mejor. Yo te voy a dar estas tres respuestas que solemos dar. La complementaria, que es conocida como correcta, educada. Luego te voy a dar la respuesta cruzada, y luego la irónica. ¿Cuál es el libreto que te voy a dar? Preguntarme tres veces qué hora es, y nada más. ¿Ya? Y yo te doy las tres respuestas. Adelante. José, ¿qué hora es? Tengo las nueve y doce minutos en este momento. Esa es una respuesta correcta. Sí, ahora vamos a ver la cruzada. José, ¿qué hora es? ¿Qué te importa? Lo único que sabes es preguntar a la hora a vos. Acá no tienes hora ahí en tu mano, en el reloj, en el celular. Esa es la cruzada, la torpe, la malcriada, que muchas veces entorpece ese diálogo que tenemos todos los días. La última. José, ¿qué hora es? Que ya te vas a ir, es decir, estamos empezando y empiezas con preguntar la hora. ¿no te parece interesante lo que estás comentando? Y ahí viene lo típico de la ironía, ¿verdad? Entonces, son elementos que muchas veces no somos conscientes y que crean un clima de conflicto en la interacción como seres humanos. Entonces, esto sería, por un lado, respecto al famoso título de lo que hemos hablado, el famoso pan nuestro de la cuarentena ligado a los tonos de voz. Recapitulando, para la gente que recién haya entrado, pues qué importante es ver que la palabra persona viene de personare. Personare es persona que suena a través de una máscara y muchas veces nuestra voz no suena, ¿verdad? En el idioma nativo de acá decimos en quechua este es un ujuruna o huarmi, que significa como un caracol, una tortuguita ensimismada hacia adentro. Bueno, dentro de este aspecto comunicacional que hacemos todos los días, también está presente un elemento clave. Yo estoy mostrando algo en este gráfico. Si ustedes se fijan, esta es una orejita. Y muchas veces nosotros en esta interacción lo que hacemos es oír de orejita y no escuchar. ¿Y qué gran diferencia hay entre oír y escuchar? Aprovechando de nuevo, te voy a dar un libreto y yo voy a hacer la diferencia entre escuchar y oír. Soy el papá, tú eres mi hijita, el libreto tuyo es papi, me escuchas un momento y yo estoy trabajando en la computadora. ¿Ok? Estoy taiteando y ya sabes cuál es tu libreto. Dilo. Papi, ¿me escuchas un momento? Sí, 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 habla nomás, habla, te voy a escuchar. Vuelve a repetir tu libreto. Papi, ¿me escuchas un momento? He dicho que sí, habla. Ve, ese papá no está escuchándote, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo e interactuar, mirarte. Primer elemento de la escucha iba a hacer contacto visual con el otro porque si yo sigo haciendo, no estoy escuchando, estoy oyendo y oír es ahí como se diría ruidos. Por eso, esta imagen me encanta mucho, ¿no? Dos grandes orejas y el papá Dios se ha dado cuenta, nos ha dado dos orejas y una boca, pero algunos parece que tuviéramos dos bocas y una oreja. No sé qué tipo de expresión más se podría dar. Entonces, el primer elemento de la escucha activa es temido. segundo elemento en esa escucha activa está el limpiarse porque yo ya puedo haber hecho contacto visual contigo, como dice esta imagen, el padre está mirando al hijo, ¿sí? Yo estoy mirando a él y que me ha dicho papi, me escucha así, pero por dentro, esta gilgara como su madre fiesta coetilla, seguro me va a pedir plata, permiso para ir a una fiesta. Entonces, tampoco estoy escuchando aunque haga contacto visual. y ese ruido interior es más peligroso que quedarse en oír porque a veces no estamos preparados para acoger al otro y eso te puede ocurrir a ti, a mí y más si hay mis trepancias con personas que no nos gustan. Por ejemplo, en este conflicto que hemos vivido últimamente de 10 días muy delicados en nuestra ciudad, cerrado el botadero, ahí había gente que quería escuchar o estaban cerrados y si yo voy a un supuesto diálogo, estoy con la capacidad de abrirme y escuchar y eso me llevaba, dialogábamos con mi pareja, qué importante es esto. No sé si logro mostrar y se ve y se distinto. ¿Qué es? Un corazón. Entonces, si a la hora de interactuar yo tengo que escuchar y al hablar, ¿qué tal hablar desde aquí adentro? Desde el corazón, no desde la cabeza, no desde mi paradigma cerrado, no desde mi yo tengo la razón, quién eres tú, no desde mi posición. Si yo no hablo desde mi corazón o hablar así con el corazón. Yo recuerdo un gran maestro ya argentino que estuvo un año y pico acá con los hermanos de Mary Knoll en el Instituto de Idiomas enseñando cursos, todo eso. Él hacía unos cursos de la teoría U ya y también nos hablaba de cómo conciliar que hoy es la nueva línea dentro del derecho más que el tema penalista aprender a conciliar. Él tenía un corazón de madera pulido muy bonito y nos decía qué importante es hablar con el corazón y cuando iba a participar alguien, él iba y le daba el corazón y le decía habla, habla con el corazón. Entonces, si nosotros aprendemos a hablar desde el corazón, es otra situación. Qué importante es hablar desde adentro y para eso es clave que nosotros, nosotras, estemos conscientes y muchos de nosotros a la hora de interactuar no somos conscientes. Alguien se golpea la cabeza, se golpea la cabeza, queda medio atolondrado o desmayado y qué le va a decir uno es está inconsciente. Le ponen alcoholcito, volvió a la conciencia. Pero hay gente caminando que es inconsciente y vive, como diría el psiquiatra Augusto Puri, con su SPA, S-T-A, con su síndrome de pensamiento acelerado. Estamos tan con ese síndrome de pensamiento acelerado que no somos conscientes, nos dejamos llevar nomás por lo que está. Y dentro de esta parte hay un aspecto interesante que es cómo estoy yo dentro mí. Si mi cabeza está cerrada en uno de los programas yo use un candado para decir a veces nuestro paradigma es cerrado, pues qué importante es estar abiertos. No sé si me dejo ver aquí con otro recurso didáctico. ¿Qué es eso? Un soldado para caídas, ¿verdad? Entonces, si yo voto el paracaídas y no se abre, va a caerse y se va a romper. En cambio, si se abre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la caída va a ser diferente porque se abrió el paracaídas. Y muchos de nosotros a la hora de negociar, de interactuar, no abrimos nuestro paracaídas mental. Nos ponemos en posiciones muy cerradas. ¿Y por qué es eso? Porque desde atrás estamos con esto. En Piratas del Caribe se ve muy bien. Hoy en día, diríamos, son esposas. En Piratas del Caribe, diríamos, son grilletes. Y hay personas que tenemos algo ligado al pasado. Y ese pasado que está guardado en nosotros, pues son los elementos que hemos mencionado, traumas, ¿sí? O frustraciones, algo que no logré hacer, que eso luego se vuelve en proyección, lo que no he sido que sean mis hijos. ¿Verdad? Yo puedo proyectar así. Entonces, qué importante es aprender a liberarnos de estos elementos que a veces es el pan nuestro de cada día, que es el tono de voz, como me expreso, ¿ya? Pues nos hace decir, yo soy así. Si quieres, me aceptas. Si no, te vas a dar y te mandan a la mandarina, ¿verdad? Entonces, qué importante es abrirnos y dejar espacios que nos hagan tomar conciencia. No es fácil, pero es posible. Por eso, esto es como tener una brújula hacia dónde voy a ir. Esto sería por un primer momento. Wow. Pueden hacer preguntas las personas que quieran escribir en el chat. Y yo tengo un par de preguntas para ti, José. Me gusta mucho esto que has dicho del spa, pero ¿cuál es el paso si reconocemos que tenemos spa, síndrome de pensamiento acelerado para desacelerarnos nosotros? ¿Qué hacemos? Hoy en día se habla mucho del mindfulness, que eso es como un poco ponerle una nueva categoría, algo que el yoga ya hace años lo mencionaba, ¿verdad? O los grandes hombres de la espiritualidad, Santa Teresa, ya en el siglo XV, imagínate esta monja, que es la primera en recibir el título de doctora, ¿no? Ella tenía una frase, la loca de la casa. Eso que dice Augusto Curio y spa, síndrome de pensamiento acelerado, la famosa religiosa Carmelita decía la loca de la casa. Ese pensamiento que está paseando por todo lado, estás ahí en clase por decirte hasta mirándome, pero tu cabeza está en otro lado, ¿verdad? Es como el que está oyendo, pero no escuchando en otras palabras. Entonces, qué importante es desconectarse y cómo me desconecto a través de esto que tengo aquí clarito que es la respiración. Yo recuerdo en una ocasión tuve el privilegio de hacer un retiro budista, ¿ya? Y nos hicieron despertar tempranísimo, cuatro de la mañana y nos hicieron colocar el dedo aquí. Como giles hallachando de frío, en esta época, era abril, mayo, y nos decían sienta el aire y a ver si tú cierro un ratito los ojos y siente el aire en el dedo. Quiero que sientas el aire que está, ¿qué captas? ¿La salida o la entrada del aire? La salida. Perfecto, sigue. Y los que están viendo también pueden hacer este ejercicio, cerrar los ojos y darse cuenta, ser conscientes de esa salida del aire. Y ahora, la temperatura, ¿cuál es? Tibia. Tibia. Basta. Entonces, ya eres consciente de cómo está saliendo el aire. Segundo, a algunos les digo, agarra un spraycito, un gel, lo que quieras, te pones ahí, ahora colocas ahí y vas a sentir al tiro, si es perfume, un gel, al tiro, la entrada. Ese pinche ejercicio de sentir cómo entra y sale el aire es ser consciente porque respiras 24 horas al día, 365 días al año, pero en piloto automático porque el cuerpo necesita que entre y salga el aire. Pero cuando te das cuenta que está entrando y saliendo el aire, es guau, solo ser consciente, cómo está entrando y saliendo, cómo está entrando y saliendo. El ser consciente cómo entra y sale el aire es un desenchufarse de la loca de la casa o del spa y aplicar frases como respiro, si estoy con un problema económico, respiro prosperidad y voto deudas, entonces estoy metiendo algo positivo y lo contrario, respiro salud, voto enfermedad, soy muy energúmeno, respiro tranquilidad, y voto mi enojo y aunque les parezca irrisorio, funciona porque me ayuda a tomar conciencia, serenidad. Entonces son técnicas muy sencillas y este famoso elemento que te decía, el mindfulness, te ayuda a entrar en ti a través de los sentidos. Un sentido es el olfato, otro, oír y escuchar. Oigo ruidos, motores, voces, caminar, sonidos, wow, canto los pájaros y a veces con los ojos cerrados no somos conscientes de eso. Siento, por ejemplo, siento mi piel, como esta ropa me ajusta al cuerpo, los aretes, estoy con una manilla, el calzado que uso, entonces el mindfulness te ayuda a entrar dentro de ti siendo consciente a través nada más y nada menos de esos sentidos. Un termómetro que tenemos y no usamos es este, la lengua. Y la lengua nos ayuda a ser conscientes en este momento date cuenta cómo está tu boca, seca, húmeda, ¿cómo la sientes? Normal, húmeda. Qué maravilla si está húmeda, la mayoría la tenemos la boca seca. Entonces, la lengua, este órgano del sabor, la boca, está seca y no somos conscientes de eso. Entonces, deberíamos agarrar, si tuviéramos un botellón de agua, yo tengo aquí un vasito de agua, humedezco y ¡guau! ¡Qué rico! Pero el que no tiene, ese rato puede humedecer su boca extrayendo el agua que hay en su cuerpo. ¿Cómo? Salimando, humedeciendo, deja la boca abierta. Entonces, estos pequeños detalles nos ayudan una o dos veces al día a desconectarnos del spa. A ver, calmate, serenate. Cerrar los ojos. Entonces, ese hecho te ayuda mucho. No sé si sirven estos tips. Buenísimo. Lo que quiero hablar contigo, yo conozco a varias personas que están acá en el chat, que también son mis pacientes y me han pedido que tal vez nos ayudes a entender desde padre, adulto, niño. Me imagino que estas herramientas solamente funcionarían si estás en modo adulto porque si estás en modo padre vas a decir, yo no necesito nada de eso. Y si estás en modo niño es como, ay, no, es muy difícil, no puedo y ponerte excusas. Y lo que pasa y tú has debido ver en consulta también es que ahora en la cuarentena estos monstruos que estaban dormidos han salido. ¿Cómo hacen las personas, por ejemplo, una relación de pareja donde el hombre se siente totalmente castrado y se tiene que callar y la mujer está así como tú dices, la loca de la casa gritando y haciendo cosas? ¿Cómo pueden empezar cada uno por su lado a empoderar a ese adulto? ¿Qué hacen? Lo primero es la palabra que he ido repitiendo como hilo conductor, ser consciente. Porque si yo no soy consciente de mis tonos de voz, estoy en piloto automático y en piloto automático no puedo forzarlo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo me dé cuenta que seguir en un tono de voz padre-padre va a llevar a golpes, a gritos, a insultos o en una, un desbarajuste padre-niño-niño-padre. A ver, te voy a dar este ejemplo. Una persona está en tono de voz padre gritando a su pareja y la otra le dice no me hables de esa manera, me haces daño. ¿Dónde lo ubicas? ¿Está en padre, niño? No sé si está, no, no creo que sea en padre. Está en adulto. Puede estar en adulto, sí. Estaría en niño si es que hay una manipulación detrás de eso, pero puede estar en adulto. Está en adulto. Le dice, por favor, te pido, no me hables de esa manera, me haces daño. El otro puede seguir gritando. Y ahí viene la razón y la emoción. 5% es razón. 95% son su emoción. Entonces, como yo estoy en esa razón que es tan chiquitita, empoderado, y a mí que me importa, entonces ahí viene tocar su emoción. Me duele que me maltrates, porque ¿qué hacemos? Usamos palabras alimentando esa razón en vez de ir a tocar y desinflar la emoción. ¿Sabes lo que pienso? Me vale un pito lo que pienso. Pero a ver, dile, me duele tu maltrato, me duele ese tono de voz, me duele. Y no, ay, me duele, como niño. ¿Sabes qué? Me duele. Tampoco. Como adulto posesionado en autoridad, me duele este tipo de maltrato. Me duele. Decir el tecno me duele es entrar como un radio al anticucho, ¿ya? Entrar al corazón y decirle, oye, calmate. Entonces, ni bien has dicho estas palabras, me duele tu maltrato, me duele tu falta de respeto, me duele, y en este momento necesito, es su necesidad, tomar distancia. Necesito ir al baño o es hacer corte con el momento, porque cuando está la energía, porque existe la energía, con esas vibras, si uno no es consciente y el otro baja, está echado. Entonces, yo puedo ser interpelado por esta actitud. Gandhi la hacía. Gandhi decía, justamente, el que grita es porque sus argumentos son débiles. ¿Y qué hacía Gandhi? Se ponía una posición de adulto y por eso la no violencia es una forma y también Marshall habla bastante de la comunicación no violenta, ¿no? Es un libro muy interesante y recomendable, la comunicación no violenta de Marshall. Entonces, ahí hay diferentes tips. Por eso te digo, lo primero es que el que está consciente sepa momentáneamente retirarse, apartarse hasta que el otro baje la vida, porque si no es alimentar más de lo mismo. O si el otro ha sido interpelado con el me siento dolido, maltratado, es mi posición. No es que me hace sentir, que ahí es grave, es cargar al otro con, me hace sentir, ¿no? Nadie te hace sentir esto, tú sientes esto, hay que evitar ese tipo de de terminología. Aquí me han enviado un mensaje y me piden que te pregunte y dice, yo llevo casado cinco años haciendo eso que usted aconseja, de decir cómo me siento, pero la actitud de mi esposa no cambia. Es lo que acabo de mencionar, si uno no es consciente, ya ahí está, que uno está como dice la misma Biblia, estás tirando perlas a los chanchos. Disculpa que sea crudo y si yo voy a estar alimentando una situación, ahí entra lo que la PNL dicen los canales, existen tres canales, nos dice la programación neurolingüística, ¿verdad? El visual, el auditivo y el kinestésico, el movimiento, ¿verdad? Entonces, yo he ido diciéndole, entonces, le has ido diciendo, de repente, tu pareja no es auditiva, escríbele, escríbele, manda mensajes, entra a su canal. Entonces, qué importante es esto de los canales, yo recuerdo una pareja cuando tenía la oficina en la 16 de julio, en plena puerta gritaban, que me voy a divorciar, pasa, deja de hacer show, entra, no, que me voy a divorciar, que ya no quiero estar contigo, tú no me dices que me quieres. Y bien dijo eso la señora, tú no me dices, dije, aquí están fallando los canales y como no quería entrar a la señora, le dije, señora, acaba de decir que quiere divorciarse, de aquí a cinco metros hay una oficina de abogado, vaya ahí y divorciarse de una vez, o entra aquí para tratar de, se calmó, entró, lo que voy a decir es grotesco, pero creo que estamos entre gente adulta, pero vale la pena escuchar que esto fue real, ¿ya? Ni bien se sienta, el hombre se empodera, porque no quería pasar vergüenza en la calle y le dice, el sábado hemos cumplido veinticinco años de matrimonio y me dices que no te amó, dile al doctor cómo te he hecho el amor, con volteo en el living, te he correteado en la cocina segundo polvo y ha hablado de su vida íntima sexual, lo que le ha hecho, el tipo era kinestésico, él era auditiva y el tipo, y tú cuando me haces ñe ñe ñe, cuando me haces ñe ñe ñe, con un besito, tú no me abrazas, y el otro, tú no me dices, claro, entonces ahí estaban fallando los canales, por eso qué importante es conocerme, ay José, pero yo escucho, yo veo, yo hago, sí, pero uno de ellos predomina, por eso un buen docente nos aconsejan que hablemos haciendo como hace rato yo les estaba mostrando gráficas, ¿verdad? al que es auditivo le va a llegar esto, para el que es visual le va a llegar las imágenes, para el que es kinestésico lo que voy a mandar a hacer le va a llegar, entonces depende qué es, entonces hay que descubrirnos y descubrir cómo es mi pareja, no sé si respondo con esos tips, esto has puesto unos ojos de búho ahí. Le voy a dar micrófono a Gonzalo Aramayo que tiene un par de preguntas y después Ronald Cuba también te ha mandado unas preguntas, a ver Gonzalo donde está, está habilitado el micrófono. Puedes hablar. Muchas gracias, gracias por, buenos días y gracias por la charla, muy interesante y realmente creo que es algo que necesitamos entender, muchas de las personas no logran entenderse entre sí y ahí es la base de los problemas entre parejas principalmente, pero no solo parejas porque en mi caso por ejemplo yo enseño dentro de la escuela algunas materias de cómo mejorar los negocios y cómo me emprender y una de las cosas también es el poder entender a mi cliente el de saber quién es y cómo llegar a comunicarme con él donde de pronto este tipo de herramientas también son usadas y podrían ser usadas para poder llegar mejor a mi cliente porque mi cliente tal vez no, como tú dices, no es verbal sino también físico o también tiene que tener algo que pueda leer y esas cosas creo que sirven mucho muchas gracias Gonzalo complemento a lo que has preguntado Ponte soy vendedor de carros y si yo manejo y los que están viendo y están en el área de ventas deberían hacer un curso básico de TNL hay gente especialista ya entonces si yo soy vendedor de autos le testeo al cliente con algunas preguntitas y veo si es visual kinestésico o auditivo y si estoy con un handy entonces al tiro es auditivo mi cliente entonces le digo quítenle el escape de ese carro estoy mandando ahorita un cliente ahí entonces los mecánicos le quitan el escape es alguien que le gusta que vibre que suene el motor voy y le digo escuche este motor es lo que estaba buscando lo estoy enganchando a la venta del carro por el motor que vibre que suene ya o póngale silenciador que sea sedito al que es visual le mostraré el catálogo le diré mire que colores tan bellos y luego lo llevo a ver el carro y al que es quien es pase por favor siéntese es suyo viva el carro entonces lo estoy enganchando ya de una buena manera porque también es importante la ética dentro de los negocios ¿verdad? y no usar por cierto eso de que el fin justifica los meses bien peligrosito porque tarde o temprano todo eso vuelve entonces es utilizar estas estrategias para también satisfacer a tu cliente de una buena manera gracias gracias a ti gracias muchas gracias a ver aquí vamos a leer la pregunta que tiene Ronald dice ¿cómo puedo recomendar ¿cómo puedo recomendar para que las personas me puedan escuchar y no solo oír? a ver ¿cómo puedo recomendar que me escuchen? que es importante entrar en el diálogo ¿ya? y que importante es darnos cuenta en la familia por ejemplo en eso que llamamos comunicación ¿hay diálogo o hay conversación? que hay una gran diferencia entre dialogar y conversar me siento a la hora del almuerzo y converso oye lo que ha ocurrido con esto del sobreprecio de los y empezamos a hablar de la noticia última lo de cara a cara conversamos sobre lo exterior que el frío está siendo como si estuviéramos en pleno invierno falta eso entonces ¿qué importante es darnos cuenta si estoy conversando que es clave también es importante conversar sobre lo superficial sobre lo externo en cambio dialogar es mi amor ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿en qué andas? ¿qué te está pasando? y muchas veces nos hemos olvidado de dialogar y nos hemos quedado más en conversar entonces ¿qué es lo que yo quiero? cuando estoy en una reunión de amigos de tiempo que me ponga a dialogar puede chocar al principio porque eso es más profundo tenemos que empezar por conversar de repente lo más calincho como decimos en quechua lo más festivo entonces para entrar a una fase más profunda ¿verdad? entonces ahí está ¿cuál es mi intencionalidad en esto? ¿qué quiero? ¿no? o de repente sin poner y aquí vuelvo a este ejemplo ¿ya? qué importante es nosotros con Doris ayer meditábamos un rato 15 minutos ya dentro de la escuela espiritual en la que estamos la vivencia espiritual no es la escuela es un un camino de desenvolvimiento espiritual y meditábamos y al terminar estábamos con el Hoponopono que la vivencia del Hoponopono es pues fuerte yo me acuerdo una pariente que perdió al esposo ya estaba muy molesta muy dolida porque lo asesinaron y yo aconsejándole que perdone a los asesinos del esposo y de repente me doy la vuelta y veo una persona que me llegaba a la garganta me hacía nudos y decía ¿qué estoy pidiendo que haga ella esto cuando yo esto no vivo entonces incluso le di el libro del Hoponopono cómo vivir y me dijo ¿estás de Pajpaco hablando de algo que ni vives? y empecé a practicar con esa persona el Hoponopono ya que son esos cuatro términos básicos introyectando el Hoponopono de verdad me liberé entonces entonces qué importante es esa persona que te llega a la coronilla puede ser tu pareja tu suegra en árabe ¿qué le dicen a la suegra? aléjala en chino línchenla ¿verdad? porque el ruso dice es un estorbo bueno entonces qué importante es ubicar a esta persona ya que me llega a la coronilla mi jefe mi compañero de trabajo etcétera a ver la miraré entrando en la acera del otro como dice Edward de Bono ya qué importante en sus libros Edward de Bono dice seis pares de sombreros y luego se dio cuenta que no era solo seis pares de sombreros sino seis pares de zapatos yo puedo ponerme el sombrero de copa para entenderte a ver cómo es me pongo el sombrero entraré a entender pero luego se dio cuenta que no es solo entender a la gente sino comprender y yo me acuerdo una técnica nos pusimos los zapatos del otro a mí me tocó un zapato así chiquitito de una mujer no entraba ni la mitad de mi pie y ahí la otra bailaba dentro de mis zapatos entonces qué importante es estar en el zapato del otro porque el otro es así y el jo ponopono nos lleva a eso porque a veces yo quiero ir con un recetario cómo me va a escuchar el otro a ver primero lo escucharé yo al otro como dice Edward de Bono me pondré en sus zapatos no solo lo entenderé entonces ahí está la intencionalidad caras vemos corazones no sabemos hola Eli cómo estás y por dentro estoy haciendo así mi hermosa disculpa pero hay gente así de hipócrita ¿no? pero se siente esa intencionalidad y la gente se da cuenta ¿no? y hasta con besito te saludan pues sin embargo es otra su Biblia entonces ¿qué quiero? quiero dialogar quiero conversar ¿cuál es mi intencionalidad? a ver me pondré ¿por qué es así rencorosa chismosa mala? ¿por qué no me escucha? ¿por qué solo oye? a ver entraré a situarme en el otro de verdad que es mágico y aquí viene otra parte que luego tengo que hablar de las palabras mágicas me hace recuerdo para no olvidarme no sé cuánto más de tiempo nos queda está muy interesante bueno espero haber respondido la inquietud del amigo que hace rato consultó algo y Carlos Moreno Carlos Moreno te voy a dar micrófono porque no entiendo ha dicho algo como de la escucha empática a ver Carlos ¿dónde estás? Carlos Moreno está tu micrófono activo a ver ¿hola? habilita tu micrófono hola 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 buenos días muy buenos días licenciado gracias 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 he tenido la oportunidad formidable de ser parte de sus de sus alumnos y bueno ahora un grato placer volver a verlo y escucharlo precisamente cosas que que a veces entiendo de los tiempos de Dios terminaba anoche de leer un libro este de los siete hábitos de Stephen Covey y hablaba precisamente de eso ¿no? de la escucha empática qué casualidad que justo el tema venga siendo lo mismo o muy similar ahora ¿no? de que de que bueno es importante es importante es importante en un lugar del otro o tratar de tener esa conexión ¿no? para poder escuchar con toda con todas las con los con todos los sentidos de uno ahora yo tengo una una consulta dicen yo trabajo mucho ahora con estos jóvenes con la famosa generación milenial entonces en un mundo en un mundo de 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 mucho movimiento en un mundo de de donde ahora los milenial o sea ellos ellos quieren saberlo todo ellos quieren lo más fácil la tecnología y ahora en este momento que sé que es importante la relación la 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 conexión la interconexión entre personas de manera física ¿cómo logramos logramos esa comunicación a través de de este medio? porque yo trabajo con toda esta gente pero hoy en día obviamente ya con las herramientas virtuales ¿no? ¿cómo logro yo personas nuevas de mi equipo? ¿no? los emprendedores nuevos conectar con ellos ¿no? tener esa escucha no es o sea la gente se dispersa por ejemplo podemos estar acá pero podemos estar solo escuchando ¿no es cierto? porque tenemos una distracción acá una distracción del otro lado entonces ¿cómo conectamos? ¿cómo hacemos una conexión ahí en este tiempo con estas herramientas ahora para poder tener esa escucha para poder oír algo a ver lo primero que yo suelo hacer es evitar poner clichés sellos a la gente ya la generación X la generación Y ahora los milenios porque al ponerle un rótulo ya los veo con ese rótulo ok estaba viendo una muchacha que decía que detesta los chismes que detesta a la gente que hace comparaciones y vive colocando en su página más de eso ojo o sea ¿qué está atrayendo? lo que evitas en el fondo lo invitas y hay que tener cuidado yo evito este tipo de gente que he catalogado con este rótulo y en el fondo lo invito porque me tocan hombres así o mujeres así lo que evito invito entonces qué importante es salir de eso y ver un ser humano lo primero cuando veo al ser humano y si entro en este elemento clave ya si entro en este elemento clave y como tiene que producir le doy la responsabilidad a este grupo que catalogas que viven acelerados que los milenios muy bien dales tareas medibles en corto y mediano plazo no largo plazo vas a ver que ahí se frena porque son más personas que hablan en la antigüedad se decían sofistas sofistas los griegos luego los romanos decían retóricos y después de la revolución francesa en el tiempo moderno viene lo que se llama la oratoria hoy en día se llama marketing ya entonces soy marquetero tengo que vender y hablo y hablo a ver pon en papel a corto mediano largo plazo cuál es la efectividad de esto se diluyen porque son personas fantásticas para hablar te venden bonito pero llegó el momento los resultados dicen otras cosas entonces a ver concrete calma de agua tranquilito lanzan en alemán ¿verdad? sentate ponlo en papel tus ventas el producto efectividad yo he visto a muchos de estos diluidos y es ayudarles a que se enfrenten que van a quedar mal y eso mismo ocurre con los hijos los hijos son muy buenos para hablar a ver un cachín demostrar con que hagas cosas sencillo lavar 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 una vez que la usas ordena esto dale tiempo cuando entramos en cosas medibles esa es otra la situación es lo que yo he logrado hacer que ayude a la persona porque a veces vamos con la posición del empoderado del yo sé y yo quiero esto es a ver te ayudo date cuenta de esto sé consciente es muy bueno el que hables el que sepas vender que utilices el marketing pero de qué manera esto es medible resultados porque si no como tú has visto muy bien en los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Kobe es fantástico hay una imagen que a mí siempre me interpeló era el capitán que está durmiendo y el marinero de repente ve unas luces que dice dos grados a estribor y dos a vapor si no se va a estrellar y el otro va corriendo capitán yo le mando que él se mueva y no me hace caso y el capitán todo enojado le manda un ultimátum le dice aquí el capitán de la fragata le va a mandar un torpedo si usted no se mueve el que se debe mover es usted inmediatamente que ya queda poco de tiempo para el impacto ¿quién es usted el marinero? usted está con un capitán de fragata marinero muévase ¿cómo me voy a mover si soy el encargado del faro? y el capitán en sí mismo a un barco de guerra ya se iba a tirar contra un faro por su arrogancia y por su poder por su estatus y mucha gente somos parecemos o nos expresamos como ese capitán de la fragata de guerra que se va a estrellar contra un faro y no escucha porque lo vea al otro como menos entonces yo creo que eso es clave ¿no? no sé si te sirve de alguna manera lo que te exprese gracias José acabas de mandarme un par de preguntas una mamá me dice yo me siento encadenada con esos brilletes que usted mostraba a la actitud de mis hijos ¿cómo hago? para tengo conciencia de eso pero no sé qué hacer este es un tema muy fuerte dentro del rol que cometemos los papás a veces los papás nos quejamos de lo que hemos hecho ¿ya? las tareas básicas ay como no sabes lavar hazte un lado yo voy a terminar de lavar como tardas tanto entonces yo termino haciendo lo que los otros tienen que hacer no es que lo hace mal yo aprendí esta frase que me impactó de un psicólogo puertorriqueño cuando tengas que hacer algo hazlo mal si yo nunca he entrado a hacer panadería y quiero aprender a hacer panadero la primera vez tengo que hacerlo mal hasta que aprendo a hacerlo bien pero si ya quiero ser el panadero y sacar un pan así delicioso bien hechito como este de la América estoy haciendo propaganda del supermercado con su rico queso sus marraquetas ¿verdad? entonces hazlo mal hasta que aprendas a hacerlo bien entonces ahí yo mismo como papá tengo que aprender a tener paciencia y medir lo que le decía hace rato a Carlitos Moreno medir por favor el famoso ahorita en esta casa se terminó esa es una palabra que deberíamos borrar Juan Carlos vas a comer ahorita has hecho tu tarea ahorita si borramos esa pendeja palabra perdón que lo diga así ya borrarle nuestro diccionario entonces ahí viene basta pues no hay ahorita ahorita es ahora punto pero la ahorita es no sabemos cuándo entonces ahí entra la autoridad que yo debo ejercer porque a veces hemos perdido autoridad los padres y recuperar la autoridad no es fácil hay un video muy bueno de Pilar Sordo que está en YouTube que aconseja padres de hijos adolescentes ahí está padres de hijos adolescentes en YouTube como recetario nos dice y nos muestra como los que cometemos errores somos los padres hay otro de Pilar Sordo sobre las parejas por ejemplo el hombre dice cinco cosas vamos a comprar mantequilla pan, leche y levadura ya mantequilla pan, leche levadura y con el carrito chiquitito para comprar eso incluso canastita no así de repente aparece la espota y está de oferta y esto y terminan saliendo con un carro grande ¿verdad? ahí también están las psicologías diferentes como nos expresamos los varones de las mujeres que eso también a veces nos lleva a conflictos entonces ahí hay unos videos muy buenos que tiene Pilar Sordo luego este otro argentino ella es chilena Roberto Pérez que es una delicia este argentino Roberto Pérez que tiene la máscara de los miedos y el otro que es fantástico conocido como los miedos en las etapas de la vida en este video tuve la oportunidad de estar en una ocasión con él en La Paz en una de sus conversaciones y nos dice los miedos tienen una duración de 7 años de 0 a 7 7 a 14 14 a 21 21 a 28 hasta los 80 años y hay unos elementos por ejemplo el niño de 0 a 7 años su elemento es el agua como viene del líquido amniótico le gusta la pileta la pompita la piscina ¿verdad? estar en el agua entonces hay que estar siempre pendientes de que el niño esté ligado al agua y es la etapa nos dice Roberto Pérez de los límites vaya a dormir ¿y por qué? a dormir te he dicho y punto no hay que explicar se instauran límites y ahí hay que evitar que el padre le quite la autoridad a la madre déjale un ratito más no si se dijo que a las 9 o 9 y 30 o máximo 10 el niño debe dormir esa es la hora o el mediche del abuelo que jode todo lo que nos carnearon a nosotros ahora joden con los nietos arrepintiéndose de las vainas que hicieron y nos quitan la autoridad o sea que esos mediches de los abuelitos tienen que aprender a chosta es que es mi casa por más de que sea tu casa pero no es tu hogar no jodas así clarito ¿ya? porque hay abuelitos que joroban perdón el lenguaje craso que estoy dando lugar a que venga la última parte ligado a los términos entonces ¿qué importante es de 0 a 7 años debo aprender a poner límites a mis hijos? de 7 a 14 explico por qué debe dormir temprano por qué se lava la boca y de 14 a 21 escucha bien esto te va a tocar hermosa de 14 a 21 negocio a qué hora viene a dormir mi hijo si es que viene a dormir ¿qué voy a negociar de 14 a 21 si no he puesto límites y hay papás que quieren poner límites porque llega tarde se pegó la farra y etcétera o empezó a meterle el porro y etcétera entonces de 14 a 21 quieres poner límites cuando era de 0 a 7 y el padre moderno la hay oye basta tenemos que ver que hay límites que se deben instaurar por eso hay gente que hace dibujo libre en las empresas hace dibujo libre en las OTVs en las organizaciones de base porque no se les puso límites y luego cuando viene la policía y la ley se los ve como los desgraciados que están poniendo límites que la familia no puso cuando tenía que poner ahora otro aspecto el niño de 0 a 7 años tiene un pánico al abandono que es el mismo miedo de la tercera edad del adulto mayor de 70 y pico 80 años que lo abandone ¿verdad? entonces esos son videos muy interesantes que vale la pena que los tengan en cuenta bueno si te parece entrando a la recta final nos vamos a un aspecto lindo que se llama esto ¿verdad? el kairos en la comunicación ¿qué es esto del kairos? por eso te he dicho es el tiempo como me gusta mucho lo didáctico el kairos para entender el kairos tenemos que entender primero el kronos el kronos y ahí viene de esta palabra griega kronómetro y de ahí se deriva tiempo medible y también la otra palabra calendario entonces ¿qué había sido el kronos? el tiempo que medimos por ejemplo estamos ya a casi una hora cronológica de este espacio dialogando ¿verdad? entonces es el kronos esta cuarentena pasó de ser cuarentena eran 14 días que ya parece más de la cuaresma católica incluso ¿verdad? y estamos extendiéndonos entonces dentro de ese kronos que cronometramos que vamos midiendo el reloj ¿verdad? debe existir el kairos y el kairos es una frase muy interesante que especifica como muy bien aquí para los que les gusta ver es un tiempo de chance de oportunidad de privilegio ¿ya? algunos que han investigado dentro de la teología el kairos es el tiempo de Dios es un tiempo especial entonces para todos y todas si se dan cuenta en esta cuarentena para muchos no hay kairos no hay un tiempo de oportunidad es un infierno para otros es un kairos es un tiempo algunas de mis estudiantes me decían que lindo me he reencontrado con mi madre he aprendido a jugar con mis papás papás que me decían estoy jugando con mis hijos cosas que no hacía estoy aprendiendo a escucharlos y a no solo oírlos entonces es un tiempo especial hermoso entonces que lindo sería voy a usar el kairos ese tiempo de calmarme de ver como es el otro entrar en el otro y para eso no es fácil ¿por qué? porque la palabra ha sido maniqueizada o sea del maniqueísmo ¿ya? ¿y qué es el maniqueísmo en los primeros siglos? el maniqueísmo es una postura filosófica que viene de Manes que nos habla sintetizando porque es muy amplia como bueno o malo ¿ya? el heresio ha dicho malas palabras en su programa ¡ay! ¡qué barbaridad! ¿ya? y se es antiguo por favor entonces ¡ay! ¡qué bonito hablado! entonces ¡qué importante es como este término palabra que ha sido llevado a palabras buenas o palabras malas y si analizas las palabras dentro de los tonos de voz hay palabras que embrujan esas son las palabras malas y las palabras buenas vienen a ser como las mágicas y hay un tercer tipo de palabras y aquí quiero que me presta atención y si pudieras mover tu cámara y hacerlo sería fantástico pero vamos a imaginarnos entonces Eli se para va hacia la puerta hay ventanas abiertas cruce de aire y de repente la puerta se cierra y ella desgraciadamente puso su dedito en la puerta y hace eso ¿qué palabra va a emitir Eli si la puerta cierra su dedito? quiero escucharte ¿te están viendo en cámara? sí mierda eso mierda ¿ve? entonces la gente de esa palabra mierda ¿qué va a decir? que Eli es una mal hablada hablada ¿qué ha dicho una palabra? mala ahora te voy a pedir que esa palabra que tú no la dices yo la voy a decir no tengo problema mierda ahora quiero que digas fuerte esta palabra eses 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 de posición de posición más fuerte ¿qué hago más fuerte? de posición tienes una beba de dos años está jugando con tu perro cachuchín y de repente entre que tú estás trabajando y te aparece mamá moviendo su cola el perro cachuchín y la nena que acaba de comerse la comida del perro le da una disentería en quechua echalera si quieres en griego pan todo fluido ¿ya? entonces tu niña en una hora tiene seis deposiciones diarrea ¿qué haces? como se comió la comida del perro y le dio esa infección y hay seis deposiciones en una hora ¿dónde la lleves corriendo? al veterinario no al pediatra no porque comió comida del perro más le va al veterinario llevas al pediatra y el médico te va a decir ni bien llegué ¿cuánta mierda ha hecho su hija en una hora? ¿te va a decir así? no te va a decir ¿cuántas deposiciones deposiciones hizo? y tú le dirás ha hecho cinco o seis y enseguida te da un frasquito y te dice lleve muestras al laboratorio para ver qué tipo de infección hay etcétera etcétera llegas al laboratorio y el del laboratorio te dice ¿ha traído la mierda la caca? ¿te dice eso? no deposiciones ¿qué te va a decir? ¿hmm? deposiciones ¿no has traído la muestra de deposición? ¿sí o no? sí ¿te han dado cuenta? la categoría mierda igual sinónimo a deposición o con la caca ¿y cuál es la otra que suena bonita? hay que deposición ¿ya? entonces la misma palabra suena mal para algunos a ver anda la Argentina España y diles ay qué barbaridad cómo hablan no hablen así te van a mandar por el orco ¿sí o no? hemos creado con las palabras categorías quiero que quede tres términos que embrujan mágicas y vulgares tres palabras vulgares mcp mcp mierda carajo son tres palabras vulgares no son malas palabras pero si tú dices a la mierda deposición ¿sí? deposición s no suena mal entonces dile a alguien que te joroba tanto andate a la deposición eres una s wow suena fino oye nos han embrujado con las palabras Eli ¿alguna vez te han mandado al carajo? sí ¿sí? ¿has llegado? no conozco no sé cómo llegar algunas investigaciones no lo dice algunos atribuyen a que eso está en el diccionario de la Real Academia Española y mentira no está para mí que es parece un bulo como dicen los españoles pero es un bulo interesante yo he intentado acercarme a esa aproximación parece ser cierta que en los mástiles de los barcos antiguos pirata del caribe había un canastillo donde trepaban se metían al canastillo y desde ahí avistaban tierra vavor tierra estribor ese canastillo era conocido como el carajo entonces al marinero más fregado lo mandaban a ese canastillo llamado el carajo cuando apareció el sonar el radar dejó de utilizarse el término carajo de ese canastillo porque ya no se usaba el canastillo había el radar el sonar pero en el vulgo en el pueblo quedó ¿por qué no te vas al carajo y ese término nos escandaliza y en la palabra de Dios dice de tu boca no salga ninguna mala palabra por ella serás condenado y estamos chingados pero a ver busca que aranjo mierda puta en la palabra de Dios no hay pero sin embargo esas palabras las atribuimos como malas ¿cuáles son entonces las malas? esas tres que he dicho pertenecen a la categoría de vulgares o sea que ahorita ustedes están con un entrevistado ordinario vulgar pero que evita decir palabras malas ¿cuáles son las malas? no puedo no sirvo no me sale ¿ya? eres imagen y semejanza de Dios y estás destruyendo esa imagen eres Dios no eres parecido imagen y semejanza ¿ya? entonces como decía Osho cuando alguien le dijo ¿eres Dios cuando haces todas estas cosas? sí le contestó y lo más triste es que tú también eres Dios y no lo sabes somos imagen y semejanza de Dios somos parte de esa energía superior Dios y a la vez una pinche un pinche granito de arena somos el Toborochi y esa liana frágil que se llama muerte límites y que también nos podemos ir somos ambas cosas la grandeza y la pequeñez y cuando uno aprende a darse cuenta de eso se da cuenta del poder de la palabra y dijo Dios hagase y se hizo y Dios que estaba bien hecho y nos hizo bien hechos escuchamos vemos a colores hay cosas tan lindas pero ¿qué ocurre? nos quedamos con lo de la palabra ay ha dicho palabras malas y sin embargo estás usando palabras que embrujan a tu hijo no puedes no sirves así nomás siempre eres y no te das cuenta del poder de esa palabra se escandalizan de un ajo comino y pimienta ya nunca dicen ajos cominos y pimientas no dicen palabras vulgares pero en su palabra están las palabras malas que embrujan que matan y de eso no somos conscientes y las palabras mágicas ¿qué te parece si hacemos un poco de magia? ¿qué estás viendo en mis manos? ¿qué estás viendo? mis dedos de magia sopla ¿desde ahí? entonces había algo ahí ahora va a ver ha hecho magia ahora agarro y este pinche truco lo ajusto hago unos movimientos y desaparece ¿verdad? entonces ¿qué es lo que he hecho? ¿y qué es magia? algo fantástico extraordinario ilusorio sorprendente magnífico ¿quiere ser alguien sorprendente impactante? sí entonces es magia ¿y cómo hago la magia? como estoy haciendo ahorita con este pinche truco y que aparece la telita ¿verdad? entonces este pinche truco que hago desaparecer ¿qué quiero mostrarte con eso? que cada día yo me puse un extra extra en el día a día ese extra es manejar las manos de tal forma ya rápida que al moverlas tan rápido ¿verdad? saco lo que está escondido ahí y saco y aparece y aparece y sale ¿verdad? entonces el aprender a mover las manos cada día para que aparezca como algo extraordinario mágico es que me puse ese extra si yo llegaba al trabajo tarde me pongo un extra me levanto media hora antes y ese día a día me hace extraordinario entonces cada día me digo puedo soy capaz y aquí viene el poder de la palabra en presente y positivo cada día no voy a decir me estoy curando perdón hay gente que dice me voy a curar y lo correcto es decir me estoy curando estoy consiguiendo este trabajo estoy consiguiendo este aumento entonces lo estoy haciendo en presente positivo no en futuro y ahí viene el problema que lo llevamos al futuro por eso ya este péndulo ya atrás depresión el pasado ligado amarrado como decía esta persona a los grilletes ya al estar esposado al pasado eso me causa depresión futuro ansiedad cuando salga de esta pandemia cuando salga de esta situación cuando tenga el título cuando tenga trabajo ansiedad aprende como dice Cactole vivir el momento yo tuve la oportunidad el 2018 estar con Joey Dispenza Bruce Litton ya y Greg Branden en México y después hice un taller de 6 y 7 días con Joey Dispenza y una de las meditaciones nos diseñaba vive de momento a momento lo que dice el libro de Cactole el poder de la hora ahora soy feliz y a todos los que están viendo les invito a que levanten sus brazos hacia adelante y hagan y empiecen a hacer esto esto que estás haciendo es un abrazo yo le he denominado el abrazo de los de donde aprendí cuando con Jarero en Colombia él y su esposa nos enseñaron en el EMDR que es la resolución del trauma a través del movimiento ocular nos enseñó ya su esposa el abrazo de la mariposa y con ese brazo de la mariposa que no es hacer al mismo tiempo es uno tras el otro ¿verdad? con esos pequeños golpecitos vas creando frecuencia cardíaca te desaceleras golpeas vas entrando en otra armonía y yo aprendí a hacerlo así más grande el abrazo del oso y les invito a que todas y todos los que están viendo digan me tengo a mí mismo repitamos me tengo a mí mismo y eso basta y eso basta me quiero me quiero ahora giran su cabecita a la derecha y es como mirar al pasado y dicen si tuve pareja repite si tuve pareja te pareja que bien que bien ahora al centro y si ahora no la tengo y si ahora no la tengo me tengo a mí mismo me tengo a mí mismo si tengo familiares y amigos que bien si tengo familiares y amigos que bien y si no los tuviera y si no los tuviera porque estoy en pandemia viviendo solo porque estoy en pandemia viviendo solo me tengo a mí mismo me tengo a mí mismo me quiero me quiero me lo demuestro me lo demuestro y extiendes la mano así no estoy así no estoy de limosnera de limosnera de una llamada de una llamada un besito un besito de una caricia de una caricia de nadie de nadie porque me tengo a mí mismo me tengo a mí mismo y esa es la pura verdad en el aquí y ahora momento a momento bíblico ¿verdad? amar al prójimo como a ti mismo entonces primero decía un gran sacerdote ya me acuerdo al terminar un evento en Lima de liderazgo cristóforo él nos decía al terminar su humildad vayan y cumplan el mandamiento amar al prójimo y todos como a uno mismo entonces ámense primero a ustedes después a ustedes y tercero a los otros porque cuando estés bien amado vas a amar mejor a los otros si no estás de limosnero ya entonces cuando tú te empoderas con esa palabra aquí y ahora momento a momento como decía el gran Joel Dispenza momento a momento tomo conciencia de mi respiración tomo conciencia de la palabra y quiero terminar con dos frases decir mal queridas mamás queridos colegas en la docencia dejemos de decir el decir mal ¿cuál es el decir mal? si está saliendo la hija y si te violan y si te matan y si te secuestran y si te pildorean y si te pierdes ese y si bien cochabambinesco ¿verdad? y si te pasa esto a ver ponte a pensar ¿qué significa? decir mal agarra este tecno mal y anteponlo ¿qué sería? maldecir y nos llenamos la boca de Dios pero sin embargo estamos maldiciendo y luego te he dicho que te iba a pasar eso pero claro tú le has maldecido ¿para qué ocurra eso? el poder que tiene la palabra dejemos de decir cosas las estamos atrayendo en cambio decir bien viene del latín ven y si antepones el ven el bien al decir es bendecir y no te olvides que el que se queja el que se queja vive maldiciendo el que vive agradecido vive bendiciendo y termino con este cuento que me parece bueno no es cuento es parte de la vida real que lo comentó Pilar Sordo que Jaime una persona con discapacidad visual no vidente fue dejado por la novia a un mes de casarse con todo listo entonces imagínense la situación ¿qué se está dando ahí? un trauma entra en categorías de depresión no duerme no come se deja no se baña chapi barba encima la familia la familia a las dos semanas de Dios no le ponen un billete grande como 100 dólares y lo despachan dice vaya donde Pilar hacerse atender llega donde Pilar Pilar abre ventanas todo porque hasta las mosques paseaban alrededor de Jaime y cuando termina de tomar nota le dice vaya a su casa agarre una hoja y escriba en ella 100 cosas por las que es agradecido y eso es todo le dice Jaime si vaya y agradezca 100 cosas pero no me va a dar antidepresivo no no está facultado para dar antidepresivo es cuestión de psiquiatría y de un buen médico facultado para eso pero nada más no nada más y de rato en rato Pilar hacía una cosa así y él le decía ¿qué hace? y no soportando el dolor le dice ahuyento tus mucas cochino lo agrede al pobre y cuando se va el tipo la otra dice qué mala soy por el olor que no soportaba lo he despachado y ahora va a tener que escribir en braille que le traduzca en el braille me he pasado qué pena y él fue el tipo y la semana 5 en punto escucha la puerta va abre la puerta y se encuentra con un hombre alto de ojos celestes bien traqueado perfume exquisito y simpático y el otro dice wow ¿quién es? y el otro haciendo una genoclección le dice doctora Pilar Sordo si soy yo le dice ¿cómo está? bastante bien tengo hora con usted disculpe le dice ahora estoy esperando otro paciente disculpe yo tengo hora a las 5 disculpe estoy esperando a otra persona y tendría que pedir hora pero si usted me dio hora yo no me acuerdo no lo he visto pero como que no me ha visto y empieza una discusión que estoy esperando a otra persona pero si usted me dio y no me voy a ir habiendo cruzado Santiago durante una hora con Metro un favorcito ¿a quién espera? le dice el hombre exacerbado a Jaime y quien cree que estoy le dice ¿qué? ¿Jaime? y esos lentes oscuros el encorvado chapibara ¿te sanaste? ¿ves? no, no me sané de los ojos pero me han dicho que son bellos mis ojos entonces que la gente los disfrute viéndolos y te curas que no me vean ¿y cómo? con su tarea ¿qué hiciste? escribir agradecimiento ah, pásale ya dice saca su bastón y entra tanteando como ya conoce el lugar se sienta lejó un maletín tarea le dice la hoja no, no son una hoja son tres saca una cosa así anillado tres se fija tres si, cada uno tiene cien hojas ¿y qué ha escrito? y era todo admirada agarra la primera hoja dobla y se encuentra con esto gracias porque dormí en tres sábanas ¿cuándo nos agradeció? gracias por el agua el jabón y el agua calientita que bañaron mi cuerpo gracias por esa toalla felpada que secó mi cuerpo gracias por ese café aromático que desahidí gracias por la ropa que tengo para vestirme gracias porque salgo a caminar y siento el sol en mi cuerpo aunque no lo vea gracias porque hay un par que se escucha a los niños jugando gracias por el olor del pasto recién cortado que lo siento gracias porque llego a las cinco cuadras caminando cansado y me tomo una coca colita y siento el gasecito en mi boca Jaime me había convertido en un grandísimo agradecido y eso es lo que le digo agradezcamos lo que tenemos y alguien dice pero yo estoy en soledad acuérdate que la palabra sol edad sol es brillo es luz es calor y a la edad que tengas tú tienes que brillar dar calor donde estás por eso te amas y quieres a ti para no dar miseria dar lo mejor gracias gracias José gracias por la luz que das y estoy más que honrada de saber que gente como tú está aquí en Cochabamba muchas muchas gracias a usted gracias Gracias.